Yo no esperaba que dejara a mis hijos desprotegidos. De otra manera. Se vale enojarse, se vale estar triste, se vale llorar. Solamente sé que no están a nombre de mis hijos y no están a nombre mío tampoco. Y ver cuál es tu responsabilidad y que aprendes con eso. Antes de conocer al argentino Fernando del Solar, Ana Ferro ya tenía tres hijos en común con su expareja, al igual que el conductor con Ingrid Coronado. En algún momento ya conocimos a los hijos del argentino, pues obviamente tanto Fernando como Ingrid son figuras muy conocidas en México. Pero ahora nos queda la duda de quiénes son los hijos de Ana Ferro, la maestra de yoga, que ha estado en boca de todos debido a los escándalos que ha tenido junto a Ingrid Coronado. Lo raro fue que desde que se nombró a Ana Ferro, se dijo que ella solo tenía una hija, cosa que al parecer Fernando también sabía. Pero oh sorpresa, varios medios de comunicación investigaron y notaron que Ana Ferro tenía otros dos hijos mayores, los cuales Fernando al parecer nunca conoció y él nunca se enteró, porque Ana al parecer nunca se lo dijo. Alessandro y Mario Carlo son unos mellizos de 24 años de edad. Ellos son los primogénitos de Ana. Poco se sabe acerca de su padre y de la relación que tienen con Ana, pero lo que sí hay certeza es que ellos no viven en México, sino que viven en Chicago, Estados Unidos. A pesar de que realmente están muy jóvenes, los dos están casados. Alessandro está casado con una joven estadounidense llamada Emilia desde el 2018, mientras que Mario Carlo tiene una esposa estadounidense llamada Sara, con quien se casó desde el año 2020. Con esto mínimo sabemos que ellos no viven en el mismo departamento que Ana compartía con Fernando del Solar y su otra hija. La tercera hija de Ana Ferro, la más pequeña, es Francesca Victoria, cuya edad todavía se desconoce. Ella sí vive con Ana y es quien más pasa tiempo con ella. Ella sí convivió con Fernando del Solar como si fueran padre e hija. Unos días después de que el argentino tristemente perdiera la vida a causa de una neumonía, Ana Ferro causó mucho escándalo al dar a conocer en una publicación que sus hijos y los hijos de Fernando del Solar estaban conviviendo. En su publicación, ella mencionó Amore mío, sé que tú tuviste que ver con esta reunión. Gracias por ayudarme a ver juntos a nuestros hijos, los tuyos, los míos y nosotros. De acuerdo con sus propias palabras, el encuentro entre ambas familias era algo que ella anhelaba y que por supuesto el querido conductor argentino también quería. Al final de cuentas, sí se logró, aunque fue por un triste motivo, ya que Fernando del Solar había perdido la vida. La viuda de Fernando del Solar recurrió a su cuenta de Instagram para publicar esta fotografía. En las imágenes se puede apreciar a un grupo de jóvenes y niños fundidos en un cálido abrazo, mientras posan para la cámara. Se trata de los tres hijos de Ana Ferro, los cuales tuvo antes de conocer al argentino, además de que salen Paolo y Luciano. Los dos niños que los ex conductores de Venga la Alegría procrearon durante su matrimonio que tan solo duró tres años. Esto fue Famosos de Cerca, dale like. A este video suscríbete a nuestro canal de YouTube y síguenos en Facebook. Recuerda que puedes ver todos nuestros videos. Espero que tengas un hermosísimo día, nos vemos muy pronto. Bye. Bye.